Música Tú querías que te dejara de creer Y vasos de mi corazón ¿Se acasó con las palmas? ¿Qué he dicho? Vamos a aprovechar este momentito así a hacerle con las palmas Que si ustedes no dejan de aplaudir Nosotros no dejamos de cantar Y querido México Y bueno, cari Ah, me sonó un poquito más fuerte, eh Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí vamos a presentarle A nuestra primera voz Guitarrista Desde Guadalajara Daniel Cabrera ¡Cuántos aplausos para él! Y desde Aguas Calientes Nuestro compañero de guitarrón El director musical Y el que más cobra Jesús Domínguez Y también desde el DF Y nuestra segunda trompeta Joan Manuel Mateo Un fuerte aplauso para él Y una servidora Desde Puebla Flor Fernández Con muchísimo cariño Para todos ustedes El mariachi Asterra Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches Se verás llorando por ti Qué grato Que me fue de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Dice Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta poco con tu cariño Para mí Que ahora que tienes O cómo no vas a ganar de ti Que no hay la suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me fijas Trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que no hay la suerte 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 No hay la suerte Que no hay la suerte Que no hay la suerte Probablemente, pues yo pongo tu cariño para mí Que ahora el que tienes, otro amor me mostrará a saber los quiénes Que buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche Pero no me digas trate de olvidar, es imposible Porque es más fácil que te vuelva a vivir Porque es más fácil que te vuelva a vivir Porque es más fácil que te vuelva a vivir